Mi precandidatura a intendenta tiene que ver con la elección de mis compañeros y compañeras de militancia. A principio de año en una asamblea que fue abierta además no solamente a la militancia, sino a muchas colaboradoras y colaboradores que vienen participando de esos espacios, me eligieron como principal figura para competir en esta campaña electoral. Después cuando se decidió el tema de las PASO, ahí fui como primera candidata a intendenta de Bahía Blanca. Digo primera candidata porque en el frente izquierda, en Bahía Blanca, nunca hubo una mujer que encabezara. Así que ese es un poco un orgullo y un desafío también. También a nivel nacional encabeza por primera vez una mujer, que es mi compañera Miriam Bregman, como precandidata a presidenta, junto a Nicolás del Caño como precandidato a vicepresidente. Bueno, ¿y cuáles son las principales propuestas que tiene el partido en caso de ganar las elecciones? Mirá, nosotros tenemos propuestas que tienen que ver con invertir el orden de prioridades a favor de los intereses de las grandes mayorías populares, de las mujeres y disidencias, de la juventud. Nosotros hoy vemos que hay una gran desigualdad en nuestra ciudad, que hay dos bahías blancas, que una es la de las grandes ganancias del polo y el puerto, ganancias récord, como venimos viendo, y que tanto juntos por el cambio, con GAI a la cabeza, pero todo su espacio, que gestionan las empresas del polo petroquímico como de unión por la patria, con sus bieles a la cabeza como presidente del consorcio del puerto, son los que gestionan las grandes riquezas que entran a Bahía Blanca, pero que no se quedan acá, y que no se traduce en mejorar las condiciones de vida de la otra Bahía Blanca, que es la de las grandes mayorías populares, la del trabajo precario, la de la falta de acceso a la vivienda, en la que uno de cada tres bahienses es pobre, y que eso se incrementa en las infancias y adolescencias, porque cuatro de cada diez pibes y pibas viven por debajo de la línea de pobreza. Así que nosotros tenemos propuestas en principio que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, a cinco días, seis horas, el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, que nadie cobre por debajo de lo que cuesta la canasta familiar, y eso es para enfrentar la precarización laboral, el multiempleo, porque hoy tenés que tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes, y también la desocupación, que en Bahía Blanca mide alrededor de diez puntos. También para valorar el tiempo libre, digo, la juventud hoy no tiene derecho, con las extensas jornadas que tienen, ni siquiera a la creatividad, al arte, a la cultura, o a disfrutar de sus amistades, de sus familias. Eso por un lado, desde ya que nosotros proponemos también crear una tasa a las grandes fortunas, para empezar a resolver los problemas estructurales, que es el acceso a la vivienda, como te decía recién, más de 13.000 familias que no tienen vivienda, bueno, además, cerca del 30% de familias que tienen que alquilar, con lo que eso implica hoy, que se te va una gran parte del salario en eso. Y también lo que venimos planteando es que se utilice ese dinero para resolver problemas como de la educación, la salud pública, que si bien es una pelea a nivel provincial y nacional, en Bahía Blanca con esas tasas se podrían resolver. Y por otro lado, y muy importante, que es que ponemos en el centro de la escena la agenda de las mujeres que no solo quedó relegada estos últimos años, sino que está ausente en toda la campaña, cuando la violencia de género viene subiendo, o sea, no solo en los femicidios, sino que las denuncias por violencia de género no paran en Bahía Blanca y hay solamente un refugio cuando la OMS estipula que debería haber uno cada 10.000 habitantes, o sea, que estamos muy lejos de eso. Así que tenemos diseñado un plan de emergencia contra la violencia de género que tiene que ver con aumentar el presupuesto, que acá no sabemos cuánto es, pero que a nivel nacional es 135 por mujer por año, o sea, imagínate que es imposible de paliar esa situación. Y con ese presupuesto que se creen casas, refugios, lugares para que las mujeres que estén en esa situación puedan salir del contexto de violencia con sus hijos e hijas, subsidios para quienes lo necesiten, y también la implementación, digo, esto acompañado de la implementación de la educación sexual integral, que también depende mucho de la voluntad de quienes trabajamos en el plano educativo, pero que en realidad no hay políticas públicas que tiendan a eso. Bien, y por último, ¿cómo ves la interna con Néstor Conte? Y bueno, ¿qué propuestas tendrán en común? ¿En qué difieren? Mirá, yo creo que nosotros, digamos, nos diferenciamos por estas propuestas. Lo que te contaba hoy de generar trabajo genuino a partir de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, y la agenda de las mujeres, que eso nos caracteriza porque somos parte del movimiento de mujeres, de las disidencias, las que salimos a la calle a pelear por la legalización del aborto, por la efectiva implementación de la educación sexual integral. Nosotros elegimos hacer una campaña que vaya en contra de los políticos y de los candidatos del ajuste, un ajuste que va directamente ligado a lo que pide el FMI, desde Massa hasta Bullrich, Larreta, incluso Milley, que no plantean algo por fuera de seguir pagándole al FMI, y un ajuste, y las fórmulas locales que responden a esas. O sea, sus bieles un poco se quiere distanciar de Massa, prácticamente no lo nombran, pero es parte de esa boleta de ajuste, y el resto de los candidatos también. Así que nosotros decidimos cuestionar a esos políticos, digamos, que son los que gobernaron siempre, desde el 83 hasta acá, y son los que nos trajeron a esta situación donde la crisis la tenemos que pagar las trabajadoras, los trabajadores, con la precarización laboral, y no nos olvidemos de un sector que fue el que más perdió en estos años, que son las jubiladas y los jubilados. Un gobierno que prometía que se iba a quedar con los jubilados entre los bancos y los jubilados, se quedaba con los jubilados, y eso no ocurrió, todo lo contrario, son los que más vienen perdiendo. Así que nosotros decidimos hacer una campaña contra eso, incluso llamando a toda esa gente que hoy está indecisa, que tiene dudas de ir a votar porque está descontenta, porque no confía en nadie, o desviar su voto o aportar su voto a opciones como las de mi ley, que proponen una receta que estuvo en los 90 y que fracasó. Entonces, hoy les decimos que vengan a votar, que no es tiempo ni de resignarse, ni de agachar la cabeza, sino de dar un mensaje a los poderosos, votando a la izquierda, acompañando a Unir y Fortalecer, que es nuestra lista, para decir basta, basta de seguir pagando las crisis a costa de bajos salarios, de las bajas jubilaciones, y también del hambre y la pobreza infantil.